Hasta las seis, hasta las seis Y este tema va para todas las mujeres que le dan golpe a los hombres Y los hombres que le gustan que le den ¡Fulano! Yo tengo un amigo mío, se casó con una jeva Ella hacía muy sencilla, ella hacía ella muy seria Y cuando pasó el tiempo se hizo una devoradora Le da golpe en la galleta, ella es una abusadora Abusadora, 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 abusadora Hasta las seis, hasta las seis ¡Uh! ¡Y esa! Abusadora, abusadora, y Mayra, a Celine, a Usadora, y Yuli, a Usadora Inés, a Usadora, y Calan, a Busadora, Jessica, a Busadora, y Vicky, a Usadora ¡Cállate un chau, cállate 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 un chau ¡Sá, sá, sá! ¡Avo, dame mambo! ¡Mambo! ¡Bambo! ¡Y esa! ¡Bambo! ¡Al bambo! ¡Bambo! ¡Corre ahí, culanino! ¡Ay, aleluca usa! ¡Ay, aleluca usa! ¡Sa, sa, sa! ¡Ay, aleluca usa! ¡Ay, aleluca usa! ¡Ay, aleluca usa! ¡Sa, sa, sa! Ok, 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 ok Una mujer como esa Se le compra nevera Ni vestido, ni cartera Ni en navidad en arbolito Hay que mudarla en un patio Con su mueble de palito Que nunca tengo novio Ni un macho, ni un marido Ni nadie que la quiera Ni la ame como este vido ¡Ja! Una mujer como esa Se encuentra... ¡Donde quiera! ¡Bambo! ¡Al mambo! ¡Y esto es! ¡Consuelo! 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 ¡Y en inglés! ¡Saleco! ¡Y otra vez! ¡Saleco! ¡Y otra vez! ¡Saleco! ¡Me lo llevé a los tres! ¡Me lo llevé a los tres! ¡Me lo llevé a los tres! ¡Llegó el poder del merengue! ¡Ajullir! 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 Muertizz! ¡Ajullir! 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 ¡Si nos puede suceder! ¡Si me lo lleve! ¡Eran! Indio, suéltala, que es la flecha tuya Tuya